¿Es verdad que el atleta Owens, afrodescendiente de Estados Unidos, corredor y medallista de Alabama, destruyó las teorías raciales de Hitler? Los cronómetros no dejaban lugar a dudas, fue mejor que cualquier ario. Pero esto molestó a Hitler o molestó más a los racistas de Estados Unidos. ¿Por qué Estados Unidos pensó en boicotear los Juegos pero al final decidió participar? ¿Por qué permitieron que un país como Alemania, adscrito a corrientes fascistas auspiciara Juegos Olímpicos, después de todo abiertamente se creía superior a otros pueblos? Y lo digo en serio, ¿a quién le pareció buena idea? Pero lo que muchos no saben es que la Alemania que fue escogida para ser la sede de los Juegos Olímpicos de 1936 era distinta a la que los organizó. Desde el ascenso de Hitler, Alemania había entrado en un periodo de enaltecimiento moral basado, claro, en la exclusión de la población judía. La toma del poder de Hitler en enero de 1936 coincidió en el tiempo con el nombramiento del Comité Organizador de los Juegos Olímpicos de Berlín de 1936. Esos Juegos habían sido concedidos a la capital de Alemania dos años antes, en 1931. Por supuesto que movimientos y partidos comunistas socialistas de todo el mundo solicitaron al Comité el revocamiento de la decisión de conceder a Berlín la organización de los Juegos de la Olimpiada número 11. Incluso Hitler no tenía gran interés en los Juegos y si hubiese sido por él que si hubieran sido unos Juegos muy cutres. Sin embargo, fue su ministro de propaganda, Josep Goebbels, el que lo convenció de que era una oportunidad única para ganarse la confianza y el apoyo de las demás naciones, muchas de las cuales, en particular Estados Unidos, ya antelaba la guerra que tan solo tres años después inició. Pero sobre todo, los poderosos y organizados movimientos semitas norteamericanos ejercieron una importante presión para cambiar de sede olímpica, en principio, y para boicotear los Juegos, después. 3. Hitler y su gobierno, desinteresado inicialmente por el deporte, no tardaron en darse cuenta del poder propagandístico mundial que otorgaba un acontecimiento de carácter tan universal como los Juegos Olímpicos, y no regatearon en nada, ni en esfuerzos, ni en economía, ni en esfuerzos también diplomáticos para realizar una gran fiesta olímpica. Finalmente, los Juegos se celebraron con todo lujo de alardes técnicos e innovaciones simbólicas. Estados Unidos, por preservar la diplomacia, decidió ir. Pero sin embargo, a pesar de todos los esfuerzos alemanes, no se pudo ocultar la sed de poder que tenía el partido, ni las miserias, racismo. Meses antes de los Juegos, comenzó el proceso de lavado y maquillaje del país, al igual que todas las sedes lo han hecho. No solo se remodelaron edificios y calles, Hitler mandó a construir lo que hasta ese momento era el mayor estadio olímpico. Incluso cuando visitó los avances, dijo que parecía un retrete moderno, y lo mandó a rediseñar, especificando que debía ser mejor que aquel que tuvo Estados Unidos en 1932. También mandaron a retirar toda la propaganda contra los judíos, e hicieron una pausa para centrarse en enaltecer la estética aria, ya sabes, hombres, sí, solo hombres, fuertes, poderosos, altos, güeros y blancos. Comparando al alemán con el ideal del cuerpo de la antigua Grecia, una manera tácita de comunicar que Alemania era descendiente misma de los valores olímpicos originales. Pese a las críticas e intentos de boicot, los Juegos se inauguraron con gloria. Alemania revolucionó con un evento que incluyó algo que hasta la fecha se mantiene como una tradición, la Marcha Olímpica. Sí, ese momento en el que los atletas corren por la ciudad, relevando la llama olímpica. Fue un evento planeado por Alemania para impactar a los asistentes. Hitler recorrió las calles, desfilando por los mismos lugares que tres años después serían el escenario de otro desfile, el de los tanques de guerra saliendo a conquistar media Europa. Al llegar al estadio olímpico, una orquesta dirigida por Strauss y miles de alemanes presentes recibieron al dictador y a la llama olímpica, todos levantando el brazo en alto, incluso los otros países, pero contrario a lo que puedas pensar, esto no era el saludo nazi, sino el saludo olímpico, que de manera conveniente era muy parecido al del partido, por lo que a partir de ese momento se ha evitado hacer el saludo. Hubo un atleta que durante los Juegos Olímpicos se robó la atención de todos, difundiéndose el rumor de que causó la indignación de toda Alemania. Se trata de Richard Owens, afroamericano que granó cuatro medallas de oro, demostrando ser mejor que los alemanes en salto, altura y velocidad. Los cronómetros no dejaban lugar a dudas. Alguien de una raza vista como inferior por los arios, estaba demostrando ser más apto con el desempeño de su cuerpo. Sin embargo, esta humillación es solo un mito. Alemania aún no estaba tan profundamente ideologizada y por supuesto no era la imagen que quería dar en ese momento. El mismo Owens cuenta cómo fue felicitado por su participación, vitoriado por el público que presenció su justa, incluso recibió una felicitación por escrito del gobierno alemán. Te parecería increíble, pero Owens ni siquiera fue reconocido al regresar a Estados Unidos, no fue invitado a la Casa Blanca donde celebraron a los demás ganadores olímpicos. Estados Unidos en ese momento atravesaba un racismo hacia los afroamericanos más profundo incluso que el de Alemania. Incluso antes de los Juegos se criticó que Estados Unidos enviara a atletas afros a los Juegos. Pero bueno, ¿tú qué opinas? ¿Piensas que el deporte es una manera en la que los países pueden demostrar desarrollo y poder? Telo en los comentarios. Por cierto, ¿sabías que tan solo 30 kilómetros de donde estaba el estadio olímpico principal estaba uno de los principales campos de concentración? Nos vemos muy pronto. Te mando un abrazo. Chao.